Desde que era niño, Flynn Lodwood soñaba con ser un inventor famoso. Televisor con mando a distancia. Lo malo es que sus inventos solían ser un poco rarillos. ¡Ratapájaros! ¿Qué pasa, chavalotis? Pero alguien como Flynn nunca jamás se rinde. Flynn. ¡Hola, papá! Y un buen día hizo un descubrimiento genial. Conversión de agua en comida. ¡Conexiona la corriente eléctrica! ¡Mira! Con esto sí van a flipar. De Columbia Pictures y Sony Pictures Animation. ¡Conexiona! Si tienes hambre de emociones... ¡No hay goles! ...y apetito de aventuras. Vas a darte un buen banquete. ¡Mamma mía! Lluvia de albóndigas en sabrosísimas tres dimensiones. ¡Lo he gelatidado todo! ¡Ah! ¡Bomba! ¡Lo he chocado! ¿Por qué no me estaré quietecito? ¿Por qué no me estaré quietecito? ¡Lluvia de albóndigas en sabrosísimas! ¡Aquí vas a ir! ¡Poque no me estaré quietecito! ¡Mamma mía!